Es preocupante que en la actualidad las personas están perdiendo los valores e irrespetando la vida de las demás, por lo que este tema se debe retomar desde los colegios y la propia familia, para evitar situaciones como el reciente caso ocurrido en Ciudad Belén, en las que fueron asesinadas dos menores de edad, afirma Pastor Evangélico. En los colegios, creo yo, y en la familia, hay que volver a enseñarle a la gente. Yo me acuerdo lo que se llamaba moral y cívica, que es el respeto a los mayores, el respeto a los niños, el respeto a los demás hermanos. Y en la Biblia, por ejemplo, el Señor dice desde el inicio, tenemos el ejemplo de Caín y a ver, el Señor dice que el asesino, que es el diablo, anda metiéndole a la gente en la cabeza, hacer cosas malas, perversas. Mira esas dos niñas que mataron, violaron ahí en Ciudad Belén. Todo eso es producto de que la gente se ha alejado de los caminos del Señor y que se ha alejado también del respeto a la sociedad y a la convivencia pacífica. Esto trae como consecuencia, primero, en la familia inmediata, un dolor profundo. Cuando nosotros, viendo esa cosa, también sentimos un dolor y sentimos una congoja, sentimos pena ajena, como dice la gente, ¿verdad? Pero también, como valoramos la vida humana, una vida humana es valiosa, no digamos más, ¿verdad? Una vida humana es valiosa, entonces a nosotros nos duele el hecho de que esta situación se dé tan frecuentemente en este país. Dijo que se debe crear una campaña para acabar con el odio en algunos individuos y que debe ser desde las iglesias y demás sectores en conjunto con el Estado. Creo yo que es inmediato, hay que comenzar una campaña para acabar con el odio, ¿verdad? Para acabar con la discordia y para acabar con eso de que nosotros resolvemos los problemas por nuestra fuerza. Para eso tenemos un Dios, para eso tenemos iglesias, para eso tenemos asistencia de pastores, asistencia de sacerdotes y de otra gente que puede ayudar precisamente para que nos encaucemos en los caminos de la paz y en los caminos de la convivencia pacífica. Noticias 12, Darlen Tellez.